Tengo 45 años y fui diagnosticada hace ya tiempo en 1976. Todos los días me afecta casi cada minuto y debo lidiar con eso y hallar soluciones para hacer que mi vida sea un poco más fácil. Y hay cosas que me cambié en mi apartamento, en mi ambiente de trabajo para hacerlo más fácil para mí. Eso es realmente importante. Siempre está ahí. El mayor desafío es que es realmente un dolor diario. Si tengo algunas cosas que no puedo abrir, como una botella o algo, puedo pedirle ayuda. Es difícil tomar la medicación de manera realmente regular. Pero sé que no soy la única con estos problemas. Así que la tomo algunos días. Tengo que tomarla una vez por semana. Y la tomo cada 10 días, 12 días, a veces cada 7 días. La mayoría de las veces, no la tomo puntualmente. Pero la intento. Intento, pero es muy difícil. Cuando veo a mi doctora, cada 3 o 4 meses estamos hablando principalmente sobre la medicación. A veces me gustaría que tuviera más tiempo para mí porque ahora hace ya un año que tuve un brote agudo. El periodo de agudización duró dos años. Realmente me estaba afectando mucho. Ya ninguna medicación era efectiva y nada me ayudaba. Estaba muy deprimida porque no podía ver a mi médico más seguido y cuando lo veía y él, él, él me hablaba y me mostraba que realmente estaba buscando soluciones que pudieran ayudarme. Ah, yo me sentía mejor y eso me ayudaba. Y a veces desearía que tuviéramos más tiempo para conversar acerca de las cosas que están afectando mi vida y analizarlas y encontrar soluciones juntos. Es tan difícil que algunas veces hay pacientes como yo que están solos. Les dan el diagnóstico, la medicación y vaya, siga con su vida. Y eso es todo. Es importante que los pacientes se informen acerca de su enfermedad y luego hablen con su médico con confianza y le cuenten sus dificultades. Es muy importante que quien padece esta enfermedad, quien sufre de AR, sí, que no se esconda. Es muy importante que hable, que diga lo que piensa, que vaya al médico y hable de sus temores, de la enfermedad, de los efectos secundarios, lo que sea que esté afectando su vida. Es necesario que hable con su médico.